La semana de la moda en Milán ya ha comenzado y Rocío Sorno no ha querido perderse este evento. Desde ayer se encuentra la ciudad italiana desde donde está compartiendo con sus seguidores todo lo que está disfrutando. Así podemos ver a la sevillana probarte la rica gastronomía italiana con platos de pasta y deliciosos postres. Ayer disfrutó de una gran fiesta organizada por Vogue en el que la influencer apostó por un vestido corto en azul eléctrico y botas XL negras de Zara que han revolucionado las redes. La estancia en Milán no la está disfrutando sola sino que también hemos podido ver imágenes junto a otras conocidas influencers como Teresa Vaz y Mery Turiel. Las amigas han disfrutado esta mañana de un lujoso spa organizado por Kiko Milano del que seguro que saldrán muy relajadas.